Como parte del esfuerzo para frenar el actual brote de Omicron, la administración Biden planea distribuir de forma gratuita 400 millones de mascarillas de alta calidad N95 a partir de la próxima semana. Los cubrebocas estarán disponibles en miles de farmacias en todo el país y en centros comunitarios federales, los mismos donde muchos estadounidenses han recibido su vacuna contra el COVID. Los CDC han dicho que estas mascarillas pueden reutilizarse dependiendo su horma, la filtración del aire, la contaminación y el daño y deterioro que pudiesen tener. Las N95 son mascarillas como esta. El gobierno las distribuida de forma gratuita. Son reguladas por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. Son las más seguras porque filtran hasta el 95% de casi todas las partículas peligrosas. Estamos ahorita platicando mucho sobre la KN95 y la N95 que prácticamente filtra arriba del 95% de las partículas y esto nos ayuda a limitar que si yo estoy enfermo o que si tú estás enfermo que nos contaminemos y de esa manera disminuir que el virus esté brincando de una persona a otra. Al mismo tiempo el gobierno ha lanzado hoy oficialmente el sitio de internet donde usted puede pedir que le envíen sin cargo alguno pruebas para detectar el COVID en su casa. Solicitarlos es muy sencillo. Debe ingresar a la página covittest.gov. Allí elegir la opción español. Haga clic en ordene pruebas caseras gratuitas. Se le abrirá la página del correo. Allí complete sus datos personales y dirección de envío. Una vez completado haga clic en pagar ahora. No se asuste. El cargo será cero y finalmente deberá presionar enviar. Las primeras órdenes serán enviadas a fin de mes. La puesta en marcha del proceso ha generado algunas inquietudes por el límite de cuatro pruebas por hogar, sobre todo cuando varias familias viven bajo el mismo techo. El gobierno ha dicho que este límite es solo para esta partida inicial de 500 millones de pruebas. El gobierno ha dicho que este límite es solo para este límite.